Bien, ya en esta ocasión nos encontramos precisamente en Centro de Lima, Palacio de Gobierno. Vamos a hablar con el público. ¿Qué opina? 35 efectivos policiales custodian solo los exteriores de la vivienda de Dina Boluarte. ¿Debería trasladarse a Palacio? Vamos a ver qué opina la población al respecto. Siete comisarios custodian los exteriores de la casa de Dina Boluarte. Me asombra mucho esta pregunta, pero yo digo, no, entonces, ¿para qué está el Palacio de Gobierno? ¿Qué hacen los soldados acá? Yo he sido un militar y he servido en el Palacio de Gobierno. Me asombra que la Presidenta haga eso sabiendo que hay inseguridad a nivel nacional. ¿Y Palacio vacío? Ella no está. Entonces, ¿qué cuidan los soldados acá? Esa es la pregunta que yo hago como militar. Me asombra, entonces, de Dina Boluarte. Me asombra bastante. A ver, ¿qué mensaje le dirías en este instante? Ya con todo lo que está sucediendo, el ministro debería renunciar, el ministro del Interior. ¿Algún mensaje para Dina Boluarte, por favor? Debería renunciar porque realmente, como dice, si el Palacio no se encuentra ahí acá, ¿qué hace allá con tantos efectivos policiales? Que realmente un dinero que se está diendo al tacho, pagando tantos efectivos, sabiendo que la inseguridad a nivel nacional estamos en peor. Un promedio de casi 200 mil soles solamente en sueldos para estos policías que custodian los exteriores de la vivienda, fuera de combustible. ¿Mensual? Mensual, imagínate, sacale anual. ¿Qué harías tú con 200 mil soles? Hay muchas cosas para hacer. ¿Y Gómez qué harías, por ejemplo, en tu casa? Bueno, tantas cosas para hacer, como dice, no solamente arreglar, a mí como dice, hay muchas cosas para poder apoyar en la familia. ¿Tu nombre, mi hermano? Guillermo Melchor. Gracias, Guillermo. Cristina Boluarte en este instante tiene 35 efectivos policiales custodiando su casa en Surquillo. Y aquí en Palacio también vemos que hay policías, pero está restringido el acceso a la Plaza de Armas, aún ella no estando. Claro, sí, en realidad es difícil, es complicado para los ciudadanos, porque queremos estar libres, en la plaza de todos los peruanos, y poder caminar libremente. Yo voy con mi mascota todos los días y a veces no podemos pasar como esta plaza, nunca da toda la vuelta, somos vecinos. Estar restringido, no puedes detenerte en la Plaza de Armas, ¿por qué? No, no, ¿por qué? ¿No sabes alguna noticia? No, en realidad este día iba subiendo hace tiempo, por la situación que pasó el año pasado. ¿Tiempo atrás, cómo era? No, libre, totalmente libre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Cuando vivimos en un gobierno democrático, libre, porque ese es el derecho a todas las ciudadanas. Ahora, ¿Dina Boluarte debería trasladarse, mudarse a Palacio de Gobierno para evitar que casi 50 policías custodien su casa? Sí, o sea, en realidad la policía tenga seguridad, tenga seguridad, o sea, los ciudadanos en otros lugares, ¿no? No va a estar al mano de ella, ¿no? Que es totalmente difícil, pues. Porque finalmente la seguridad se necesita en toda la ciudad de Lima, no para una sola persona, porque finalmente nosotros pagamos nuestros impuestos para que le den seguridad a todos los ciudadanos. ¿Se ha restringido también el acceso a la plaza de armas? Yo pienso como ciudadano, a título personal, que debería dar acceso al público para que puedan estar y gozar acá de la plaza de armas. Sin embargo, mucha restricción, y eso repercute bastante, no solamente a nosotros, a los que somos peruanos, sino a los turistas que vienen a observar nuestra plaza de armas. No se permite ni siquiera tomarse una foto frente a Palacio. En este instante la Presidenta está en su casa, donde 35 policías custodian los exteriores de su casa. ¿Dina Boluarte debería trasladarse o mudarse a Palacio de Gobierno para evitar ese costo que casi 200 mil soles se va solamente en sueldos de policías que custodian su casa? Me parece que debería restringirse muchas cosas, como de tener muchos policías a su lado. Esos policías deberían estar dentro de la ciudadanía cuidando así tantas cosas que está viviendo acá en el Perú. Listo. Bien, hemos escuchado ahí la relación de los ciudadanos frente al cuestionamiento que Dina Boluarte hoy cuenta con 35 efectivos policiales custodiando los exteriores de su vivienda. Hoy también incluso se ha restringido el acceso a la Plaza de Armas. Hace algún instante estuvimos ahí, nos han expulsado, indicando que únicamente poden transitar las personas en los exteriores, más no ni siquiera tomarse una fotografía en el centro o en el frontis de Palacio de Gobierno. Gracias a Claro y con la televisión, estamos en todo el país. Gracias.